Existe un río donde fluye el bien Hay una fuente cubriendo mi ser Un mar profundo que ahoga el dolor Agua que fluye, fluye Una corriente que agita en mi interior Llega y desborda el corazón de Dios Y desde el cielo está cayendo aquí Agua que fluye, fluye Cubre, cubre todo mi ser Se inunda otra vez Cubre, cubre todo mi ser Se inunda otra vez Tenemos vida en tu río 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 Las puertas se abren hoy Cautivos libres son Fluye aquí Fluye aquí Fluye aquí Fluye tu vida aquí Nada nos detendrá Nada puede parar Tu gozo aquí Tu gozo aquí Tu gozo aquí Tu gozo fluye aquí Tendremos vida en tu río Tendremos vida en tu río Tenemos 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 vida en tu río ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!